Cambiando de tema, el viceministro Mario Roger Hernández sostiene un encuentro con sus homólogos centroamericanos para abordar temas que impulsen la economía de la región. Los viceministros de Economía de Centroamérica se han reunido en la sede de la Secretaría de Integración Económica Centroamérica NACIECA en Guatemala para revisar el plan estratégico que permitirá impulsar la economía de la región. Según el viceministro de El Salvador, Mario Roger Hernández, la discusión de ese plan pretende dar un giro a la dinámica de trabajo para tener como resultado productos concretos que permitan medir el avance en cada rubro. Durante ese mismo encuentro, se llevará a cabo un taller de validación de un nuevo programa de la cooperación de la Unión Europea para el territorio centroamericano con el fin de cumplir los compromisos adquiridos por la región. Panorama, Lea Ayala.